Saludos, hablemos hoy acerca de gafas. ¿Son o no son requisitos al momento de correr bicicleta? Pues mira, sepa usted que no es requisito tener gafas al momento de correr bicicleta, pero sí es una alternativa de seguridad muy importante al momento de correr bicicleta, tanto en la calle como en el monte. Dentro de los beneficios que podemos encontrar es que, número uno, nos da rayos de sol y no nos deja segato. Número dos, no se nos resecan los ojos. Número tres, evita que insectos, fangos, piedras o simplemente una rama impacten nuestros ojos. Al momento existen dentro del mercado muchas alternativas de gafas y de lente, así que ojo al momento de comprar gafas para correr dentro de un trail. Por ejemplo, yo utilizo este tipo de gafas, es un lente Prince Trail de Oakley. Lo que me gusta de esta tecnología es que al tú entrar al monte, ella hace que los colores verdes y marrones resalten. Excelente gafa. Además de que puedes utilizar alguna con lente clear o la de tu preferencia. Mira, en caso de que utilizas espejuelos, mira, no hay problemas con eso, porque la Oakley y la NRC ofrecen alternativas donde puedes poner tu receta de lente dentro de una gafa para verte bien. Así que ya sabes, no es requisito, pero sí es un beneficio y nada. Espero que esto les haya funcionado. Nos vemos en la próxima.